La idea surgió un poco por circunstancias personales y familiares y lógicamente también por circunstancias laborales. Estuvimos pensando qué podíamos hacer. Aparte nosotros que estamos en el rural, montar algún tipo de cultivo, alguna cosa relacionada con el ecologismo, tenemos un local y eso, y fue ahí cuando surgió el tema de plantearnos qué hacer y tal, y surgió el tema del Shidaki. Me llamo Manuela Martínez Lago y junto con mi hermano Juno formamos un proyecto de emprendimiento llamado Miceltia. Nos dedicamos a la elaboración de sustrato productor de Shidaki para cultivo casero y aparte de esto también comercializamos la seta en fresco. La gente que realmente conoce el mundo de las setas sabe que el Shidaki es una seta que es muy apreciada, tanto gastronómicamente como luego por las propiedades nutricionales y medicinales que tiene. Nuestro sustrato lo elaboramos con residuos forestales, más bien con serrín de eucalipto, básicamente. Y después le aportamos cereales, de aquí de un comercial de la zona, y le añadimos un aporte de calcio con conchas que recogemos nosotros mismos en la playa para regular el nivel del pH. Aparte, nosotros recomendamos a nuestros clientes que una vez terminada la vida productiva del sustrato, que lo utilicen como abono, porque es un abono que gracias a la actividad enzimática del micelio está muy enriquecido de minerales. Y de esta manera todos cerramos un ciclo productivo sostenible y un consumo responsable. Conocí Vives Emprende a través de la asociación de jóvenes empresarios que me pasaron el contacto ellos, porque mi novia estaba haciendo un proyecto empresarial y ellos le remitieron a Vives Emprende para determinados temas. Y la verdad es que nos ayudaron muchísimo en el tema del asesoramiento, los pasos que debíamos de dar. Después nos ayudaron mucho también el tema del asesoramiento sobre las ayudas del IGAPE y de la Unión Europea. Y eso fue un apoyo muy importante. Yo recomendaría a cualquier persona que se embarque en un proyecto de emprendimiento que contacte con ellos, porque les van a servir de una ayuda muy importante para conseguir llevar su proyecto adelante. Gracias. 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 Gracias.